Esta nueva feria del libro después de dos años de pandemia, no sé, fue espectacular. No tengo palabras para decir de agradecimiento de tanta gente que sumó y que se sumaron a las distintas actividades educativas, a la narración de cuentos, las presentaciones de libros que fueron con un éxito total. Todas las salas de concurrencia de la presentación de libros siempre llenas. Entonces, mira, el balance bien con números los vamos a hacer mañana, seguramente, porque de alumno te puedo decir que hubo como 1.500 alumnos más o menos dando vueltas. Nosotros tenemos todos los datos, todos cargados. Así que, bueno, es cuestión de sumar y saber bien qué número es el que hubo. Seguro que más de 1.000 niños dieron vuelta por acá, por la biblioteca. Esos mismos niños volvieron con sus padres, con sus familias. Todo el mundo vendió, que es lo que más me extraña, porque imagínate los precios de los libros. Los libreros estaban contentísimos porque vendieron, porque trajeron mercadería y se vendió. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es decir, bueno, que a Rollito tenemos un grupo de lectores que es bastante grande, un grupo de lectores maravilloso. No sé si será por la biblioteca, pero también yo creo que hay gente que ya tiene libros en su casa. Y esto es lo bueno, que se entienda lo que es una fea de libros, porque una fea de libros es también para todos. Todos somos partícipes, porque la fea de libros no es de uno, sino que de toda la comunidad. Sí, vos sabés que sumamente agradecí al Intendente, tengo que agradecerle al Intendente Municipal, Gustavo Beneretti, porque, bueno, con ese carisma humano que siempre lo, bueno, a él lo caracteriza, que haya reconocido en mí ese, digamos, de ser, ¿no es cierto?, dentro de la promoción de la lectura y, bueno, y aportar a la cultura. Para mí es mucho lo que me dio. Yo creo que a Rollito me dio mucho. Yo creo que me dio mucho porque me encontré con gente linda, con gente que quiere lo que hace y yo creo que hicimos un gran equipo. Hemos hecho muchos equipos en la biblioteca, porque esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Pero yo creo que cuando uno insiste y sigue, continúa, las cosas llegan a su camino bien. Así que agradecer a él, a todo el equipo de gobierno, porque no sé si se hizo en otra oportunidad, creo que no, pero yo estoy muy contenta, muy contenta. Te digo que todavía no sé, no es que me voy a agrandar, pero como que, bueno, es como que me pone más pilas, más motivación para terminar, para seguir con la biblioteca. Yo lo que también recuerdo, las palabras de los libreros que dicen que la gente de Rollito pasaban por los estadios y decían, no hiciste el libro que está en la biblioteca, no hiciste otro también. Y dicen, yo te felicito, o sea, tener una biblioteca re linda, tan preparada, tan... Bueno, eso me da mucha alegría, mucha satisfacción tengo, tengo mucha satisfacción y realmente es un orgullo para mí este reconocimiento y que la gente sienta el calor de la gente, que la gente te quiera. Así que yo, gracias, soy yo la agradecida y yo creo que le debí a la gente. Así que, bueno, mi agradecimiento hacia ella.